Música Señores, por favor, desalojen, vamos a recoger los cuerpos De California venía, porque de ahí ya eran las placas Música A ver a unos familiares que se hallaban en Oaxaca, en el barrio San Florencio Música Cerquita de Justlahuaca Música Uno pone y Dios dispone, y hoy se vuelve a comprobar Música Fidel salió de su casa, para nunca regresar Amigos tengan cuidado Música Esto nos puede pasar Música El destino me castiga, pero Dios está conmigo Música Los que deseaban mi muerte, no se les ha concedido Lo digo en el hospital Música Cuando recobro el sentido Música Música Como te recuerdo, verdad, Dios Música Ánimo, compadital, no se me agüite, primo Música No llores, madre querida Porque me duele tu llanto Música Música Lo que me pasó no es nada Yo estoy curado de espanto Gracias a Dios que estoy vivo Música Hay que seguirla gozando Música Bonito el mes de diciembre Me echa que no he dormido Música Música Cuando me acuerdo hasta lloro Al recostar ese día Perdí mi carro y un brazo Música Pero aquí estoy todavía Música Yo radico en California Soy Oaxaca Original Música Cuando gusten visitarme Si tienen algo Puedo ayudar Allá tienen a un amigo Música 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 Pa' lo que gusten mandar Música 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 Música